Al plato, eh. Venga, apunten de momento. 300 gramos de arroz, medio kilo de bogavante, 100 gramos de setas, apunten una cebolla, este nos dice que un tomate, también que un pimiento, un litro de caldo de pescado, azafrán, aceite y por último sal. Aquí estamos en la casa de Esther y por supuesto muy importante, buenas tardes Esther. Buenas tardes. De fondo vamos a tener a su marido, estamos en Cáceres, en una urbanización maravillosa, preciosa, donde se vive tranquilo, como un poquito aislado del ruido y por eso Esther hoy nos va a relajar cocinando. Eso sí, pendiente su marido, eh. Esther, ¿por dónde empezamos? Empezamos por echando el ajo. Que venga picado. Muy bien. Y que vaya cogiendo color. Para este, que vaya cogiendo color y a continuación añadimos las verduras. Le ponemos también un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla, no mucha, porque es muy fuerte. Le echamos el pimiento. Pimiento rojo. Le ponemos el pimiento rojo. Y a continuación removemos un poquito para que se vaya dorando. Y haremos lo mismo con el pimiento verde, ¿verdad? Que curioso, eh. Hay una tensión aquí en el ambiente. No me digas. Que aunque parezca mentira, Pilar. Pero es que claro, le tenéis ahí al enemigo tan cerca que no me extraña que se corte la tensión. No, 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 perdona. No tenemos al enemigo tan cerca. Está en su casa, Pilar. Tampoco es cuestión de echarle, ¿no? Claro, hombre. Le ha dicho, voy a estar cerquita de ella por si le hace falta una manita. Pero de momento, yo creo que tú lo estás haciendo divinamente, ¿no? Muy bien. Vamos a... A seguir dorando un poquito, que se vaya pochando esa verdurita. Esther, hemos visto a tus dos pequeñitas también. ¿Qué edad tiene? Pues Marta tiene tres añitos, va a cumplir cuatro y Laura tiene trece meses. Ellas no son conscientes todavía de que os habéis retado, ¿no? No, no. Se darán cuenta cuando sean mayores. Hay que decir, Pilar, que, bueno, que Javier trabaja en un restaurante, ¿eh? Mañana vamos a cocinar con él. Y es otro tipo de cocina la que él hace, por supuesto, trabaja con siempre, por supuesto, con la cocina tradicional, pero adaptada a los tiempos que corren. Y Esther, sin embargo, pues vota por la cocina casera. La del amor, la de la tranquilidad, la paciencia, la de para dos o para cuatro, no para cien personas, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Más tradicional. Él es un poquito así, cocina elaborada. Oye, ¿y en casa quién cocina? Pues los dos. ¿Y quién vota? ¿Los vecinos vienen y os dicen? ¿Uno u otro? Bueno, él cocina muy bien, tiene muy buena mano, pero yo también intento que los platos me salgan bien. Eso está bien, eso está bien. Fíjense en casa, una vez que tenemos el refritito hecho, le ponemos ya el bocabante, ¿no? El bocabante, que lo tenemos aquí troceado. Y que vaya soltando todo su juguito, el bocabante. Mientras Esther remueve el bocabante, Pilar, vamos a recordar, porque hoy está siendo Esther quien cocina para nosotros, pero a partir de la semana que viene, bueno, a partir de ya nos pueden llamar para que la semana que viene que estaremos en Vitoria, cocinemos con usted, por ejemplo, 902-102-239, la semana que viene en Vitoria, Zamora y Galicia, ¿eh? Así que muy pendientes, que nosotros vamos a estar por allí cocinando y, por supuesto, si nos llaman, pues nos plantamos en su casa. O sea, que se pique al marido, pues que cocine el marido también. O todo el vecindario, ¿te imaginas, Pilar? O toda la familia, los hijos también. Claro que sí, a ver si te animaste un día. Ah, a mí, ¿te refieres a mí? Claro, no, no, al regidor. Ah, regidora, en esta casa, en este caso, Carmen. Regidora. Dice que te abre las puertas de su casa. Ay, qué bonito, qué bonito. Estupendo, pues lo apuntamos también, Mirad. A ver, Ester, me decía, ponemos el bogavante, que se vaya también rogando un poquito con ese sofrito. Y luego... Añadimos un poquito de pimentón de la vera. Un poquito de pimentón. Y esto sí lo movemos rapidito para que no se nos queme, ¿no? Echamos el arroz. Oye, Roberto, y que nos diga, por lo menos con gestos, el marido, cómo va la cosa. ¿Qué le parece? Vale, sí, 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 es importante, yo creo. Vamos a seguir rogando ese arrocito y vamos a ver cómo nuestro amigo Javier... ¿Cómo ves el plato, Javier? Te lo pregunto en la distancia, con un gestito. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Sí? Habías hecho antes con la mano así un poco, ¿no? ¿Sí? Bueno, 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 bueno. No está siendo duro, ¿eh? Se lo vamos a poner complicado. No vamos a adelantar el plato de mañana, ¿eh? Pero ya os digo yo también que tiene muy buena pinta. Y eso de pinta también es un juego de palabras importante para mañana. Lo descifraremos mañana. Seguimos rogando un poquito ese arroz, ¿no? Sí. ¿No haréis unas varias puntas? ¡Hombre! No, no, Pilar, no, no. Pero va por ahí casi, va por ahí casi. Se tiene que poner un poquito brillantito, ¿no? Sí, un poquito que esté como un poquito... Echorbo la bandita y todo. Y ya echamos el fumé. Ese fumé que vamos a verlo, porque ¿con qué lo has hecho? Lo he hecho con las cabezas del bogavante y también les he echado un poquito de verdura. De verdurita, ¿no? Después de tomate, una zanahoria... En fin, aquí al gusto un poco, ¿no? Al gusto. Vamos a echar el doble de fumé que de arroz. O sea, que necesitará en este caso... Ocho cacitos. Ocho cacitos. ¿Son buenas las niñas, las pequeñitas? Sí, muy buenas. Esta mañana cuando los vieron aparecer con las cámaras dirían... ¿Qué hace tanta gente en mi casa y ese hombre con gafas que habla tan rápido, verdad? Bueno, porque le casó de sorpresa, porque no se lo esperaban. Porque hoy es día de fiesta también. Claro, se acababan de levantar y, bueno, estaban ahí un poquito nerviosas. Roberto. Dime, dime, Pilar. ¿Y la familia con quién está? ¿Con Esther o con Javier? Bueno, hay división de opiniones en este caso, ¿eh? Porque hemos visto que aquí ha venido el cuñado de Javier y el cuñado de Javier, obviamente, estaba con su hermana. Con Esther, claro. Pero también hemos visto algún que otro amigo de Javier en la puerta, incluso con pancartas. Lo que pasa es que ahora es oscuro y no lo podemos ver, pero con pancartas apoyando a Javier, ¿eh? Yo creo que mañana... Bueno, hoy te vas a mojar tú, Pilar, y le vas a poner notas al plato de Esther. Venga, vale. Y mañana le pones notas al plato de Javier. Vale. Le ponemos azafrán ahora, ¿no? Sí. A mí me parece que de momento Esther va muy bien. Claro. Esther lo está bordando de momento. Le vamos a dar menos para que se vaya haciendo poquito a poco. Y le echamos un poquito de tomate para que vaya... Para que coja un poquito de color. Ese color. Pero no mucho. Estupendo. Fíjense que una vez que le ponemos el tomate y todo está realmente ya rehogadito, se le ponen esas setas que todavía has dicho, que son amanitas. Sí. Las echamos por aquí. Boletus. ¿Boletus o amanitas? Las dos cosas. Las dos cosas variadas, setas variadas. Ahora, después de darle unos 12 o 15 minutitos a ese arroz, al final rematamos con las setas, fíjense cómo nos tiene que quedar. Esther, tú me decías que esto estaba a falta de ponerle un poquito de caldo, ¿no? Le echamos un poquito de caldo ya para terminar. Estupendo. Y ya lo tenemos aquí para emplatar. Nos lo llevamos para emplatar. Por aquí. Qué pinta, qué pinta. Ponte por aquí. Yo no le doy la espalda a la cámara. Me voy a sentar como en casa. Y mientras ella nos emplata... Javier, ¿cómo lo has visto? Estupendo. Yo creo que lo ha cocinado perfecto. Has estado todo el día metiéndole presión y ahora le estás haciendo la pelota. Esto también es importante. Ponle tu nota. Venga, ponle nota. Un ocho y dos puntos me lo voy a quedar para mí. Pilar, ponle nota tú y yo lo pruebo. Siéntate conmigo aquí, Ester. Ponle nota, Pilar. Ah, que le ponga yo nota. Vale, vale, perdón que no me había enterado. Bueno, Javier le ha puesto un ocho. Las chicas del programa le damos a Ester un nueve. Tiene una pinta extraordinaria. ¿Está de nueve? Sí, ¿verdad? Bueno, pues mañana veremos la segunda parte de esta familia que se quiere batir en los fogones ante las cámaras de España Directo. Gracias, chicos. Hasta mañana. Tenemos, señores, muchas más cosas que contarles. ¡Gracias! ¡Gracias!